Malena canta el tango, como ninguna, en cada verso pone su corazón, ayuyo del suburbio. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy impresionada de conocer este lugar, este túnel, esta historia que tiene. De hecho cuando uno llega y no ha llegado la gente todavía hay un olor a tierra, muy potente. Bueno, eso es lo primero, que este lugar es precioso, que felicito a San Miguel y espero que los sanmiguelinos no se la farreen y vengan siempre. Yo creo que el tango y el bolero lo que hacen es necesariamente volver al pasado y volver a contar historias. Debo decir que tengo la suerte, el privilegio de no solo trabajar con amigos, sino que cada uno de ellos son tremendos músicos, pero tremendos. Vecinos y vecinas de San Miguel, de verdad yo creo que el arte y la cultura hace a la gente más feliz. Por eso hay que venir siempre a estos lugares a ver teatro, música, danza, a ver pintura. A lo que los inviten, vengan, aunque crean que no van a entender, porque aquí se trata de sentir. Y yo les aseguro que van a ser más felices cuando estén así pegaditos a la música, además ver cosas en vivo, en grupo. Eso es hacer comunidad, así que no se farreen esto que es un privilegio porque es hermoso, hermoso, hermoso. Como el rencor, tus manos, dos palomas que sienten frío, tus venas llevan... Gracias. Gracias.